Conozca en tres pasos cómo encontrar trabajo en la modalidad de teletrabajo. 1. Ingrese a www.teletrabajo.gov.co al botón de oferta laboral. 2. Registre su hoja de vida donde dice registro de teletrabajadores. 3. En el botón que dice buscador de empleo consulte las vacantes que hay actualmente en la modalidad de teletrabajo publicadas por el Servicio Público de Empleo.